Se robaron la puerta acá ¿Quieres ir ahí o esperamos aquí? Me están apuntando wey, fúgete, échate para atrás, échate para atrás, vente para acá, vente para acá Me están apuntando wey Por la izquierda también vienen, Pablo ¿Me vas a asomar acá a la izquierda? Si Ahí viene otro equipo por ahí wey Ahí vienen, ahí vienen Arriba conmigo, aquí arriba Ya tomé uno Hasta el otro Pushing, güey Ay, güey, me bajo el hijo de pinche madre No spoiler Vale, shh, 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 shh. Me voy a echar todo para atrás. Estoy curando. Me voy a subir al techo. Yo también, yo también. 4 squads están adentro. Están adentro, adentro. Aquí. Me tome una. Me escapé, me escapé. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Entonces es otro equipo? Voy para arriba otra vez. Voy para acá, voy para acá. Ahí está. Márcame, márcame para donde vas. Ya te vi. Voy para arriba también, estoy arriba, estoy arriba. Acá está, acá está. No, a mí me está andando duro, güey. Sí, a mí también. Yo no lo voy a pegar a este güey. Yo no tengo range para la salida hasta allá. Dios mío. Hay un güey aquí. Aquí está, ya se vino, ya se vino. Está bien dañado, está bien dañado. Está bien dañado. Está bien dañado. ¿Le pegue? Cuidado, cuidado. Ay, están bien mañados los dos, wey. Me están pegando. Aquí están los dos. Ay, no mames, wey. Estuvo buenísimo ese juego, wey. Sí, cabrón. Ay, me fui solo, wey. Sí, es que les traían escopete los dos cabrones, wey. Es que me fui a matar uno y luego los dos me llegaron al mismo tiempo, wey. Sí. God damn it, wey. El fuck es bueno, wey. Buen juego. Wow, eso fue tan divertido, wey. Sí, wey, super bien, super bien. Ok, recap de la muerte.